Después de años de espera, parece que Microsoft ahora tiene la verdadera respuesta a Chrome OS, una nueva y casi la versión final de Windows 10X, el Windows 10 ligero que todos estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Estamos ante un sistema operativo totalmente nuevo, construido desde cero, con código moderno y que comenzará a distribuirse este 2021. No se sabe realmente si saldrá a mediados o fines de este año. Tampoco se tiene un aviso oficial por parte de Microsoft para que todos podamos probarla. Pero lo que sí podemos decir es que Windows 10X será una actualización que únicamente llegará a equipos nuevos y es una versión más ligera de Windows 10, perfecta para equipos de recursos limitados y en los que la batería debería durar mucho. Intentamos probar el sistema operativo y la verdad no fue nada fácil, así que le compartimos los procedimientos por si usted se anima a realizar sus propias pruebas. Recuerde que a la fecha de este video aún no hay una ISO que pueda usar el público en general. Lo primero es ir a la tienda de Microsoft y buscar por el nombre más la palabra emulador. Encontraremos la herramienta para realizar las pruebas. Cuando ejecute la herramienta por primera vez, saldrán dos versiones en las que podremos hacer una revisión general del comportamiento del sistema. Al darle instalar nos enviará a descargar la imagen que pesará alrededor de unas 3 o más gigabytes y una vez descargado podremos ejecutar el nuevo emulador y antes de iniciarlo debe tener todas las características de Hyper-V activadas o de lo contrario saldrá el siguiente error. Para activar las características solo es cuestión de darle en Enable, seleccionamos Hyper-V, esperamos a que se instale y reiniciamos. Una vez con todos los requisitos mínimos ya podremos revisar el sistema en un entorno de doble pantalla. La verdad el emulador no está funcionando del todo bien así que omití seguir haciendo pruebas en un entorno como ese y pasé a la versión de PC que a pesar de ir un poco lento pude grabar mejor material y así poderles mostrar o documentar el cómo sería la instalación en un nuevo dispositivo. Así se ve la animación al iniciar al momento de hacer la primera configuración en un PC. Realizamos la tradicional configuración de inicio y aceptamos los términos de licencia. Luego encontramos el apartado de creación de cuentas y debo decirles que en este sistema no se podrá crear una cuenta local. A fuerza requerimos de un correo electrónico, o sea el tradicional Outlook. Luego de ingresar el correo y la contraseña por obligación hay que crear un PIN y luego realizamos las configuraciones de privacidad. Yo aquí me salté este paso con el fin de agilizar el video. Este es el escritorio, totalmente limpio y desde el botón de Windows desplegamos el lanzador de aplicaciones. Estas son las aplicaciones por defecto. Al costado encontramos el administrador de notificaciones y acciones rápidas. Todo muy sencillo y claro de usar. Prácticamente el sistema que estábamos esperando. Uno que cumpla con las características de un entorno minimalista y funcional. De aquí en adelante los demás aspectos del sistema no los pude mostrar porque se congela el emulador y no vuelve a responder. Sin embargo en la descripción del video encontrarán más material con información y el video de un canal donde documentaron hasta el más mínimo detalle de la interfaz de Windows 10X para PC. Así que solo me queda saber cuál es su opinión. ¿Le llama la atención este nuevo enfoque de Microsoft con el sistema operativo Windows 10X? Recuerde que una manera de apoyar este canal es por medio de su me gusta, comentarios y compartiendo. No olvides suscribirse y nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.